Hola, mi nombre es Catalina Jaramillo, soy docente de los grados 10 y 11 de la institución educativa lucitaria Paz de Colombia, localizada en el barrio La Aurora, en la ciudad de Medellín. Hoy quiero hablarles de la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, ASOCOPI, que congrega a todos los maestros de inglés de nuestro país. ASOCOPI fue fundada en 1965, es decir, que lleva más de 50 años apoyando a los maestros de inglés de diversos sectores educativos. Esta asociación es además una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es apoyar el mejoramiento de la enseñanza del inglés en Colombia a través del apoyo a sus maestros. Hola, mi nombre es Fabián Moisés Padilla de la Cerda y soy docente de inglés en los niveles de básica secundaria y media de la institución educativa distrital técnica bilingüe Jorge Nicolás Abello, localizada en el barrio Los Andes de la ciudad de Barranquilla. Además, en el año 2016 fui galardonado con el premio Compartir al Maestro por mi proyecto de bilingüismo. A la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés ASOCOPI la conozco desde hace ya varios años, al igual que conozco los eventos que esta organiza y que tienen objetivos muy importantes, tales como el promover el trabajo en conjunto y consolidar redes de apoyo para los profesores de inglés. Así también promover el intercambio de ideas, información, recursos y experiencias a nivel nacional e internacional. También apoyar a los profesores con oportunidades de crecimiento profesional a nivel lingüístico, pedagógico e investigativo. Me llamo Adriana Sánchez y trabajo en un colegio privado, el Colegio Nueva Granada de la localidad de Chapinero en Bogotá. Enseño en todos los grados de escuela primaria, conozco ASOCOPI hace ya varios años. Ellos organizan algunos eventos durante el año como talleres en algunas ciudades. También apoyan eventos de desarrollo profesional que organizan colegios y universidades. Tienen grupos de interés que organizan eventos a nivel local también. Sin embargo, el evento más grande, porque es más reconocido a SOCOPI, es por su conferencia anual. Es la conferencia de profesores de inglés más grande de Colombia. Se realiza cada año en una ciudad diferente. Allí, los profesores de todos los niveles presentan sus innovaciones pedagógicas, sus investigaciones. La asociación trae varios invitados internacionales y es un ambiente muy agradable de desarrollo profesional, de conectarse con colegas y aprender mucho. Hola, mi nombre es Ángela Castro, soy docente en la Universidad del Cauca y he asistido a la conferencia de SOCOPI desde hace varios años. La sede administrativa de la asociación está en Bogotá, pero los diferentes miembros de la junta directiva, que son presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal, son de diferentes partes de Colombia y apoyan a la institución desde los diferentes niveles educativos. Los miembros de la junta directiva son voluntarios, al igual que estudiantes y profesores de pregrado, que desde las regiones apoyan a la institución. A SOCOPI también recibe el apoyo de diferentes organizaciones como universidades públicas y privadas, el Consejo Británico, casas editoriales y la embajada norteamericana. Me llamo David Fernando Arroba, soy profe en Green Hill Bilingual School, una institución privada en Neiva Uela, que enseño los grados tercero y cuarto y quinto. Este año es especial para SOCOPI porque es un congreso anual número 55 este año, denominado Building Communities in English Language Teaching, Sharing Classroom Experiences, va a ser organizado en conjunto con el grupo regional de TESOL, del Caribe y América Central. Pero pues eso no es todo. Además, a SOCOPI quiere darle este año en su congreso más visibilidad a los profes de colegio, a los profes de educación básica y educación media. Por eso se está lanzando la convocatoria para que más profes tengan la oportunidad de ser plenaristas o ponentes principales en el congreso para que presenten sus proyectos o innovaciones que están causando un impacto positivo en sus instituciones. De igual manera, el congreso ofrece la posibilidad de que se preparen presentaciones más cortas, como coloquios en los que varios profes presentan sus innovaciones. Si has realizado un proyecto de innovación que ha causado impacto en tu colegio, en tu aula o en tu comunidad, puedes postularte para una de las tres modalidades de presentación. presentación concurrente, plenaria. Accede a la página www.asocopy.org y busca la pestaña convocatoria para profesores de colegio. Allí encontrarás toda la información sobre el proceso de aplicación. Es muy sencillo. Los profesores seleccionados tendrán apoyo para la preparación de su presentación y descuentos especiales. Este año queremos que las voces de los profesores de colegio sean más escuchadas que nunca. www.asocopy.org 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 Los profesores seleccionados www.asocopy.org Gracias por ver el video.